Bueno, profe, le voy a explicar cómo grabar su explicación de clase con la pantalla. En el menú de la pantalla tenemos en la parte inferior derecha dos íconos, uno de una cámara de foto y otro de una filmadora. Hacemos clic en la filmadora y en esta ventana nos aparece un menú para poder grabar la pantalla. La primera es para grabar toda la pantalla, la segunda es para grabar una ventana en particular y la tercera opción es para grabar un sector de la pantalla. En este ejemplo voy a grabar toda la pantalla. Una vez que, bueno, cuando comenzó a grabar empezamos a explicar toda la clase, dimos la clase sobre el tema y listo. Quiero detener la grabación, termina de explicarlo. En la parte inferior derecha van a encontrar un ícono que si ustedes hacen un clic se pausa la grabación y se pone un botoncito rojo. Lo vuelvo a hacer clic y puedo continuar grabando otra vez la explicación. Si hago doble clic se detiene la grabación y nos dice, nos pregunta dónde vamos a grabar, dónde vamos a guardar esa captura en formato de video. Elegimos el pendrive, una carpeta de la computadora, donde sea y lo guardamos. Listo, una vez que lo tenemos guardado ya tenemos disponible ese video para subirlo a YouTube. Cerramos la ventana, nos vamos a YouTube, accedemos con nuestra cuenta. En este caso yo voy a entrar con mi cuenta corporativa. Bueno, ponemos nuestra contraseña, damos siguiente. Y para subir el video en la parte superior derecha hay un ícono que dice crear. Hacemos clic ahí y luego en subir video. Una vez que accedemos nos aparece esta ventana donde tenemos que insertar el archivo, que puedo hacer clic en seleccionar archivo. O voy a la ventana del explorador de Windows, o al dispositivo donde tengo guardado el video, lo arrastro hasta la ventana y lo suelto. Ya de esa forma el video comienza a subir. El título es obligatorio, le pongo un título al video. Por ejemplo voy a poner clase del 23 de marzo de 2023. Pongo el tema. Luego en descripción puedo escribir, no es obligatorio, pero puedo poner una descripción explicativa del video. Si voy bajando, puedo seleccionar la miniatura, una imagen miniatura con la que se va a ver el video en el buscador de YouTube. Si podemos crear una lista, o sea que este video forme parte de una lista de videos sobre un mismo tema. Entonces explicación 1, explicación 2, explicación 3, por ejemplo. Nos pregunta si es apto para niños el video. Y damos siguiente. Podemos agregar subtítulos, añadir imágenes de inicio y final. Yo voy a pasar a la siguiente pantalla, que es donde comprueba que no tenga contenido copyright. Es decir, música o imágenes privativas. Es decir, que tenga derecho a autor. Eso lo verifica solo YouTube con inteligencia artificial. Y finalmente, si, cuál es el fin o cómo va a estar publicado este video. Si privado o oculto o público. Si, el privado solamente para verlo uno mismo, oculto solamente a las personas a quien le compartamos el video. Y público, que pueda ser buscado y lo pueda haber servido por cualquiera. Puedo programar en que momento pueda ser público. Y acá tenemos un link. Si, el link de nuestro video. Lo copiamos. Si, de todos modos, cuando hagamos clic en publicar, nos va a volver a aparecer el link para copiar y compartirlo. Bien, lo copiamos y cerramos. Y ya nuestro video está en nuestro canal y tenemos el video publicado en YouTube. Ahora vamos a ir a Classroom. En Classroom vamos a nuestra clase. En mi caso, no sé, la materia de quinto A. Y en el tablón de anuncios voy a publicar. Le voy a poner, les dejo la explicación de la última clase. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo que van a explicar o que van a poner en formato de texto en el tablón. Y en el ícono de YouTube, si haces un clic, ahí van a pegar ese link que hemos copiado cuando se subió el video. Hacemos clic en la lupita y nos aparece nuestro propio video. Añadir video y listo. Ya estamos en condiciones de publicar. Hacemos clic en publicar y los chicos van a poder ver la última explicación de clase en su plataforma. Bien, bueno, cualquier duda, consulta, estoy a su disposición. Nos vemos en los pasillos o en la sala de profes. Un abrazo.